La Perashah Mase, año 5.784, la Perashah nos cuenta todo el recorrido de Amistrael en el desierto y nos cuenta todas las paradas mostrándonos que todo el recorrido que tuvieron no fue simplemente porque sí. Cuando la Torah se toma el tiempo de decirnos el recorrido, no porque para pasar entre A y C tiene que pasar por B. Si Hashem nos hizo pasar por ese camino, es porque Hashem nos quería en ese lugar y en ese momento. Y es lo que tenemos que entender que siempre estamos en el lugar correcto. Eso se aplica a nuestras vidas. Siempre estamos en el lugar donde podemos llegar a nuestro máximo potencial. A veces esperamos a que llegue tal momento y decimos que pase esto rápido para llegar a este momento. O cuando tenga esto, o cuando esté en tal sitio. Y Hashem nos dice, ese es un error. Cada camino por el que pasas, cada momento, cada situación, ahí tienes que salvar tu máximo potencial. Y no esperar que llegue tal momento. Y eso es lo que le dijo Yosef a sus hermanos cuando se acercaron a Yosef y les dijo... Cuando se acercaron a Yosef, ahí se empezaron a asustar. Explican que el susto que tenían es que llegó Yosef a su máximo potencial estando en Mishraim, en Egipto, en el peor lugar que había. Y ellos decían, ¿qué hicimos? Si llegó Yosef aquí a ese nivel, ¿cuánto hubiera llegado si hubiera estado al lado de nuestro papá? Entonces, se responde con lo que dijo Yosef, que es... Yo soy Yosef, vuestro hermano, que me vendisteis a Mishraim. ¿Qué quería decirle con esto? ¿Qué? Se está burlando. Ela, ¿qué quiere decir? Quería decirle que solo gracias a que lo vendieron a Egipto, salió así. Es verdad que tienen que hacerte Shubá porque pensaban en algo no bueno. Pero Hashem no me puso en el lugar equivocado. Si yo subo en Mishraim, es porque aquí pasé los desafíos por los que tenía que pasar. Aquí era donde podía sacar mi máximo potencial y no estaba en el lugar equivocado. Y por eso tenemos que entender y valorar cada momento para sacar nuestro máximo potencial y no esperar más adelante. Y entender que Hashem nos lo puso a propósito para elevarnos y sacar lo máximo de nuestro interior. Entonces, que les desean que podamos reflexionar cada momento, cada etapa, cada situación para elevarnos y llegar a nuestro máximo potencial y llegar a ser mejores personas. Shabbat shalom.